Ali Abdullah Saleh, militar de profesión, fue el primer presidente de Yemen unificado en 1990, luego de haber sido mandatario de Yemen del Norte desde 1978. Durante 33 años, Saleh se mantuvo en el poder siendo reelegido cada cinco años a través de plebiscitos y de elecciones que la oposición yemení calificó de fraudulentas. Un año después y bajo su mandato, Yemen entró en una guerra civil entre quienes buscaban la soberanía en el sur y el gobierno de Saleh. El conflicto finalizó dos meses después dejando al menos 8.000 muertos y dando a Saleh como ganador. Yemen es considerado uno de los países clave de la red terrorista de Al Qaeda, que forzó a Saleh a estrechar su colaboración con la Casa Blanca, luego de los apuntados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El gobierno de Saleh también fue protagonista en el 2011 de la llamada Primavera Árabe, donde multitudinarias manifestaciones buscaban derrocarlo. Para aquellos que buscan sentarse en el poder, les digo, vengan de forma civilizada, a través de las urnas, en las elecciones parlamentarias o las elecciones presidenciales. Luego de varios días intensos de enfrentamientos entre los seguidores de Saleh y quienes exigían su renuncia, el militar accedió a una negociación para salir del poder. Le damos la bienvenida a un poder compartido dentro de un marco de trabajo constitucional que permita la multiplicidad de partidos y de políticas que permitan la libertad de opinión. En junio del mismo año resultó herido tras un ataque al Palacio Presidencial en Saná por parte de las fuerzas rebeldes tribales. Para noviembre de 2011 se hizo público un acuerdo entre el gobierno de Saleh y la oposición en el que se estableció el traspaso pacífico del poder con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, fue hasta un año después que Saleh renunció a la presidencia, dejando el poder en manos de su vicepresidente, Mansur Hadi.